Me pregunto cómo Diablo salió, por ser tan lindo disco, pero quién iba a dar un peso por ese aire hace cuatro años atrás cuando salió el Mucha Noche. Viva tu condena y tu mujer de prisión, de morir de amor, pero no puedo, no puedo olvidar, y si llamas, me moriré, por amarte, daría lo que yo tuviera, no me muero. Gracias por ver el video.